La belleza que tú no te sepas, con tu terno vestir saqueñado, la mirada y por ti suspira, por tu alegre, por mal levantar, y tal vez la marie con agua llena. La más bella de Yucatán, esta noche vuelta sus pasos al compás de un hospital. La más bella de Yucatán, esta noche vuelta sus pasos al compás de un hospital. La belleza que tú no te sepas, con tu terno vestir saqueñado, que tú no te sepas, con tu terno vestir saqueñado, la más bella de Yucatán, esta noche vuelta sus pasos al compás de un hospital. La más bella de Yucatán, esta noche vuelta sus pasos al compás de un hospital. La más bella de Yucatán, esta noche vuelta sus pasos al compás de un hospital. La más bella de Yucatán, esta noche vuelta sus pasos al compás de un hospital. Gracias por ver el video. 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 Gracias.